Francisco, muchas de las obras que podemos ver en Chimpay, en La Marque, en Belisle, en el Valle Medio, son obras que has hecho vos, ¿no? Y que, bueno, hay una muy buena noticia y hay un regalo muy importante que nos vas a comentar ahora. Sí, mira, yo tengo la suerte de trabajar en el Valle Medio hace bastantes años. Empecé aproximadamente hace de 8 a 10 años en Pomona, con la escultura de la diosa Pomona, en la localidad de Pomona, Río Negro, que fue en su momento una de las más grandes de la Patagonia. Tenía aproximadamente 10 metros de perímetro por 4 de altos y era un tronco que tenía 9 troncos en uno. Ahí se armó la figura de la diosa con flores y frutas. Después estuve trabajando en La Marque, que hice la de la plaza, la de la plaza San Martín, la estatua de los pioneros, que es un grupo escultórico que tiene 8 metros y medio. Empieza con dinosaurios en la base, los dinosaurios que se descubrieron que están en el Museo de La Marque. En la parte media tiene una madre embarazada, un maestro, un sembrador y remata a los 8 metros con una mano gigante con un tomate. Después en La Marque también hice la estatua del Gigante Berte, que fue la persona más alta de la Argentina, con 2 metros 56, que murió en la década del 30, creo. Después para Choel e Choel hice un Viacrucis, que está en la Isla 92, y una Piedad, que no sé si está en la Isla 92 o en la iglesia de Choel. Y después para Coronel Belisle hice, tienen una serie de bulevares, hice 1, 2, 3, 4, 5 monumentos para bulevares. El monumento a Malvinas, a los veteranos, que se llama Malvinas, Soledad y Frío, y es una pileta de 10 metros con todas las islas armadas en piedra, y un soldado de madera de 2 metros sentado con un fusil en la mano y con una bandera en la otra. ¿La última obra que realizaste fue en Chimpay? No. Chimpay me llaman para armar un presente para el Papa. Es una estatua de ceferino de aproximadamente 40 centímetros, armada en Nogal, con base de eucalipto colorado. Se dio porque yo estaba trabajando con la gente de Belisle, y el intendente de Chimpay, que me conocía, me mandó pedir eso. Me dijo si yo lo podía hacer, y por lógica que sí. La idea, entonces, ¿ya se le envió este presente al Papa Francisco? Sí, esto se le envió en aproximadamente hace cuatro meses, salió con una congratulación de la gente de Chimpay a través de Turismo de Nación. Se hizo una fiesta, se hizo una entrega, incluso yo estoy pidiendo los certificados para que me los manden. ¿Cómo fue realizar esta obra y, bueno, para un presente tan importante, no? Mira, todos los trabajos son relativamente parecidos. Yo tomo el trabajo desde mí para afuera, soy bastante egoísta. La idea es que me dijeron que tenía que hacer un ceferino, un busto de ceferino. Conseguimos fotos, entre la foto que me dieron y la estampita había una diferencia abismal. Entonces hice una cosa intermedia, que mezclaba la foto que me dieron de ceferino real con la estampita, que parecía una cara completamente distinta. Trabajé tratando de buscar el carácter, tratando de ver la mirada, cuáles eran los detalles que más me llamaban la atención. Y después lo que busqué fue combinación de colores a través de las dos maderas que usé. El nogal, que es entre marrón, amarillo y negro, y el localito colorado, que es predominantemente rojo. ¿Te dejaron actuar libremente en poder hacer o en realidad te dijeron, bueno, hay que respetar algunos parámetros? No, me dejaron actuar libremente. Incluso yo ya tenía como experiencia que ellos tuvieron una mala experiencia con una estatua grande de ceferino que le hicieron hace un tiempo. La gente no había quedado conforme. Entonces yo iba con cierto resquemor. Cuando vieron la obra les gustó muchísimo, me felicitaron. Se quedaron conformes, que esa es la idea de cualquier pieza entregada. Cuando empezás una obra, en realidad empezás también con un poco de historia, ¿no? A conocer esa historia y también, bueno, como decías vos, a trabajar con fotografía. Como vemos ahora un montón de cosas que seguramente van a estar plamadas en un libro. Mira, la idea de todo lo que estoy haciendo en paleontología es que a futuro, lo mismo que con el tema de Aves, sacar bibliografía. Esto, aparte de eso, es para hacer todo el trabajo de réplicas. Yo ya hice una muestra en Angostura hace un tiempo largo de dinosaurios. Era una cosa muy escueta y muy rápida. Ahora estamos un poquito más de lleno en el tema. Y a pedidos de algunos amigos estamos ya preparando muestras como para ir a presentar trabajos. La idea es también visitar Chile, ¿no? Mira, tengo unos amigos en Chile que están particularmente interesados en el tema para que vaya a hacer este trabajo con ellos allá. Posiblemente en la localidad de Osorno no hay nada fijo todavía. Son las visitas preliminares. A esta gente le interesa mi trabajo y quieren que trabaje con algún paleoartista de Chile. La idea ahora es asentarte un poco en la localidad, poder disfrutar de tu familia y poder hacer también otras obras, pero con un poco más de descanso, ¿no? Porque con tanto viaje me imagino que también eso se perdía. Sí, en realidad, le comento, la gente que me conoce sabe que mis hijos ya son grandes. Entonces quedamos mi señor y yo, si bien mis hijos están todo el día en casa, la idea es ya empezar a descansar, empezar a estar un poquito más en casa y trabajar en el área de influencia de Villa Langostura, es decir, Bariloche, Dinahuapi y Villa Langostura.